¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jaro El Briseño y esto es Basebox Nicaragua. El próximo 3 de diciembre, Romana Chocolatito González cumplirá un año de no pelear. Ese día estará de aniversario el combate de trilogía contra el mexicano Juan Francisco El Gallo Estrada. Pelea en la que el nicaragüense perdió por decisión mayoritaria en 12 asaltos en Glendal, Arizona. Y esa racha de meses inactivo para Román González se extenderá hasta no sabemos cuándo. Pues en sus más recientes declaraciones, el peleador nicaragüense afirmó que no peleará más en este 2023. ¿Qué pasó con la pelea que tenían programada para el mes de noviembre y que anunció su representante a la revista The Ring? ¿O el combate que se pensaba iban a realizar el 31 de diciembre en Japón? Bueno, esto fue lo que dijo el peleador nicaragüense en el podcast de la alcaldía de Managua. Teníamos previsto una pelea para el 31 de diciembre, pero al final no se dio por cosas de lo de la visa. Pero aquí vamos, en la lucha, perseverando, haciendo lo mejor que se pueda y pues vamos a ver este año 2024 qué es lo que viene, manifestó el legendario peleador de los pesos pequeños. Entonces, ¿qué se viene ahora para el 2024? Antes de darles la respuesta de Román González a esa pregunta sobre lo que se viene para el próximo año, hablemos de dos aspectos importantes que el peleador nicaragüense mencionó durante la entrevista. En primera instancia, habló sobre lo que tiene decidido de hacer una vez que decida retirarse del boxeo. Esto dijo Román González. Y al final, creo que sí va a pasar algo que me he propuesto. Y es que cuando diga definitivamente que me voy del boxeo, quiero hacer mi última pelea en mi país. Aquí, delante de mi gente, manifestó el cinco veces campeón del mundo en cuatro categorías distintas. Asimismo, Román volvió a dejar claro su deseo de convertirse en campeón en las 118 libras, lo que significaría una sexta corona en una quinta categoría distinta. Yo siento que ya di todo. Lo que venga a partir de ahora será ganancia. Si Dios me da la bendición de ganar un quinto título en las 118 libras, pues yo feliz. Y si no, pues también. Creo que ya le di a mi país tanta gloria y tantas victorias. Respecto a lo que se viene para el 2024, esta fue la respuesta del chocolatito. Todavía no tenemos nada confirmado. Absolutamente nada para el 2024. Estamos a la expectativa de lo que se viene. Quiero hacer una peleita suave y luego una pelea de título mundial, manifestó el ex número uno, libra por libra del mundo. Así que habrá que esperar hasta el próximo año para volver a ver en acción a Romana Chocolatito González. Muy posiblemente entre los primeros cuatro meses del 2024. Un Romana que ya tiene 36 años de edad y que tras 55 peleas como boxeador profesional, tiene un récord de 51 victorias, 4 derrotas y 41 knockouts. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerde suscribirse a nuestro canal si aún no lo ha hecho. Darle clic a la campanita de notificaciones para que usted sepa cuándo está listo nuestro próximo video. Darle me gusta para que lleguemos a muchas más personas. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!